Vamos a hablar en este momento con Rolando Vilte, él es y está en lo que es atención al peregrino porque ya se está estableciendo y ya se está trabajando por supuesto en lo que es el programa de festividades de la Virgen de Punta Corral sin lugar a dudas que esta peregrinación que la Virgen o la Mamita del Cerro también como la conocemos lleva a muchísima gente, a muchísimos feligreses, a muchísimos peregrinos también que la siguen y para pedirle pero sobre todas las cosas para agradecerle. Rolando, ¿cómo le va? Muy buenos días para ustedes. Cecilia Frías, la salud aquí de la mañana del 4. Muy buenos días, un gusto a ustedes, muchas gracias, muy amable por esta participación, por esta comunicación y a toda la audiencia que nos está escuchando allá en la ciudad y que llega a distintos lugares, ¿no es cierto? Hay muchos hermanos que son de acá, de La Quebrada, de La Puna y que están en la ciudad y ya nos interiorizamos de lo que es la Semana Santa, en este caso la Cuaresma 2024. Así es. Rolando, bueno, preguntarle cómo vienen trabajando en lo que es la gestión del programa, ¿no? Para lo que va a ser nuevamente una festividad en el marco de la Virgen de Punta Corral y en Semana Santa, que sabemos que es una fecha muy importante para toda la quebrada de Humahuaca. Así es. Ahora el jueves 29 damos inicio con la novena y van a participar 81 bandas de Sikuri porque están todas distribuidas en los nueve días y se va a ofrecer la novena, la misa, en distintos lugares de nuestro pueblo, en distintas capillitas que están alrededor de nuestro pueblo. Y el día sábado 9 es la misa a las 5 de la mañana y después de la misa partimos con la imagen a su santuario allá en el Abra de Punta Corral. Bien. Ahora, ¿han proyectado o han pensado qué es la cantidad de gente que se espera para este año? Porque sabemos que realmente el año pasado fue una cosa increíble. Además, ¿no? Entendiendo que en la época de pandemia obviamente se hizo muchísimo más difícil. ¿Pero qué es lo que se espera para este año, Rolando, en cuanto a la convocatoria de personas? Y sí, tenemos muchas expectativas ya en este momento. Hay mucha participación en especial de las bandas de Sikuri por la preparación. Ha visto que cada banda de Sikuri, tanto de La Quebrada, de La Puna, de La Ciudad, de Los Valles, del Ramal, ellos tienen distintas formas de cómo vestirse, de cómo preparar una camiseta, una campera, una gorra, un sombrero que identifica a la banda desde el lugar de donde es. Y aparte de eso, esperamos la participación, porque el día que llega la Virgen al santuario, durante todo ese lapso, el 15, el 16 y el 17, es el encuentro de jóvenes. El año pasado estuvo a cargo de un grupo de jóvenes del Libertador General San Martín. Este año han sido invitados un grupo de jóvenes del barrio Alto Comedero, que realmente ellos son los que van a, tienen a cargo de toda la organización del encuentro de jóvenes que participan allá en el santuario entre el 15, 16 y 17 de marzo. Bien, ahora, en este encuentro que tiene tres días, como lo decía recién usted, Rolando, ¿cuáles van a ser las temáticas a trabajar? Me imagino que algo muy importante es el poder, ¿no? Como siempre, acercar a los jóvenes a la fe de la Iglesia. Es así, ellos están preparando su agenda, ¿no es cierto? Y ellos, bueno, son muy celosos en eso de, porque qué sé yo, a lo mejor decimos un tema, y el joven, ah no, eso no me gusta. Entonces, esperamos que el joven llegue arriba al santuario y se da con esa sorpresa, con esa dinámica, con ese entusiasmo de los temas que ellos mismos preparan y que lo desarrollan con distintos profesionales, con distintos hermanos que están dedicados exclusivamente para tratar a lo que es la juventud más en estos tiempos que nos toca vivir, ¿no es cierto?, que vivimos en un mundo tan agitado, tan apurado, tan todo así, que realmente tenemos que tener una táctica muy especial de cómo tratarlos a ellos para que realmente se sientan de la mejor manera allá en el ABRA. Bien, Rolando, te agradecemos por estar aquí en la mañana del 4, y por supuesto, ¿no?, que este espacio siempre va a estar abierto para poder seguir difundiendo todo lo que va a ser estas fechas tan especiales, porque hablamos un poquito de cómo se va a venir trabajando, pero seguramente a medida que pasen los días, la organización irá cambiando, así que aquí estamos para comunicar para que la gente pueda asistir a todas las fechas. Muchas gracias, los agradecidos somos nosotros por habernos brindado este espacio en el Canal 4 y que llega a distintos lugares de nuestra provincia. Por favor, que tenga buen día, hasta luego. Igualmente, una bendecida jornada.